Me hago mil preguntas, todas son tuyas ¿Por qué te sigo esperando, mirando al cielo con dudas? Me hago mil preguntas, todas son tuyas ¿Por qué te sigo esperando, mirando al cielo con dudas? Me encuentro aquí viendo tus fotos, me encuentro aquí como un loco La gente se ríe porque hablo solo, que me envolví contigo solo no Si supieras de lo que soy capaz, si supieras, eres mi paz Los de nosotros éramos, nunca hubo un antifaz Los de nosotros éramos, nunca hubo un antifaz Si supieras de lo que soy capaz, te regalaría el mundo y mucho más Por eso me siento aquí a esperar Por eso me siento aquí a esperar Es que me falta tu beso, me falta tu cuerpo Solo me quedan, solo me quedan tus recuerdos Me hago mil preguntas, todas son tuyas ¿Por qué te sigo esperando, mirando al cielo con dudas? Me hago mil preguntas, todas son tuyas ¿Por qué te sigo esperando, mirando al cielo con dudas? Lo más difícil es ver el amanecer Y pasar todo un día sabiendo que El sol va a caer, va a oscurecer y aún no te podré ver Con duda me levanto, con duda me despedí Con duda moriré y lo peor será sin ti Es que me falta tu beso, me falta tu cuerpo Solo me quedan, solo me quedan tus recuerdos Me hago mil preguntas, todas son tuyas ¿Por qué te sigo esperando, mirando al cielo con dudas? Me hago mil preguntas, todas son tuyas ¿Por qué te sigo esperando, mirando al cielo con dudas? Esto es una historia de amor De mi vida personal Tito, baby Jones, Ande Gran André Guarte de Giant Lo hizo el diamante New Rome The King is here La 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 Gracias.